El informe de la Asociación Costa Rica por Siempre destaca que pese a las dificultades y carencias se registraron importantes avances en materia de conservación y protección en 2017. Una muestra de esto es la mejora en la conservación de 92.000 hectáreas de áreas marinas protegidas y otras que son patrimonio nacional con el fin de resguardar la anidación de tortugas, formaciones coralinas, el paso de ballenas, aves y corredores biológicos. Todo esto se ha logrado gracias al trabajo planificado del gobierno y organizaciones privadas. Esas metas se establecen con un menú de opciones, cuáles son todas las actividades que se tienen que llevar a cabo a través del año y luego se trabaja con cada una de las áreas de conservación para establecer anualmente cuáles son las necesidades más grandes dentro de esas áreas. Lo importante es que como es un financiamiento recurrente, o sea, todos los años estamos invirtiendo en las áreas protegidas, entonces eso permite que hagamos unas acciones planificadas. De acuerdo con la organización privada que procura por la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres mediante la gestación de fondos ambientales y la alianza con gobiernos, también se logró la inscripción catastral de territorios destinados a la conservación. Específicamente se trata de 10.000 hectáreas en los parques nacionales Volcán Turrialba, Volcán Tenorio, Volcán Irasú, Parque del Agua Juan Castro Blanco, el Refugio Nacional de Vía Silvestre Iguanita y la Reserva Natural Absoluta Nicolás Westberg con una inversión en 303.000 dólares. Lógicamente esto es un proceso que lleva a cierta acción y nos ayuda mucho para conocer cuáles son los propietarios privados que están alrededor nuestro, pero también para nosotros en el manejo, para mejorar gestiones y hacer todo tipo de actividades en términos de protección y control, extensión comunitaria, ese tipo de actividades que están incluidas dentro de la gestión de un área protegida. El informe de la Asociación Costa Rica Por Siempre concluye que este país centroamericano agregó 82.093 nuevas hectáreas al sistema de áreas marinas protegidas con la creación del área marina de manejo Cabo Blanco en la península de Nicoya ubicada en el Pacífico Norte. A este esfuerzo se suma el aporte de un dron para vigilar el desove de tortugas para evitar el saqueo de huevos de estos rectiles marinos en Playa Osteonal, también ubicada en el Pacífico Norte costarricense.